Hola, la nueva alma gente Encontré la nueva alma Mi compañero está por ahí abajo Dame alma, bro Yo no tengo alma Vamos de aquí entonces Mataste Me rolla, me rolla Ven para acá, ven para acá No le da Ok, yo lo vi también No le tire Tira para acá de atrás Ok, lo mataste Ven, ven, ven para acá Bueno, pero vamos subiendo por aquí Porque de verdad Es casi por primera vez Casi nada Voy a hacer el nivel 3 Pero a mí no está Pero esto que por aquí no callaron nadie, bro Bueno, pero como vean, aquí estamos subiendo Vamos a subir a esta casa Ok, hay uno Vamos a subir a esta casa Vamos a subir a esta casa ¿Ves? Yo tengo aquí Tengo vida Creo que la caja ¿Dónde está la caja? ¿A la dónde? Ven que la caja es de aquí ¿Dónde voy a ir? Oh, la nueva alma, gente Encontré la nueva alma Nunca vi esto, bro Pero tengo la nueva alma Una foto Una foto para acá Sí, 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 yo lo vi No me dieron Por aquí, bro Ten cuidado Porque están Bro, ven por... Ok, ok Vienen por donde mí Vienen por donde mí Vienen por donde mí Dale, mátalo, mátalo Dale, mátalo Bueno, pero hasta aquí el video de hoy Denle like, comparten, apoyen Y suscríbanse Vayan al canal de mi hermano Asesino Asesino 5446K Vayan a su canal Y apóyelo Y suscríbanse Y suscríbanse A este canal A este canal Así que Nos vemos En el próximo video En el próximo video Bye 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 Hey, bro Hey, bro Apaga el micrófono Bye Y suscríbanse By